Hoy en Ventaneando, una reconocida actriz revela por qué no volvió a casarse después de la muerte de su esposo. Además, Lalo Mora reapareció en concierto y nuestra cámara estuvo pendiente de sus movimientos para ver si no anduvo de mano larga. Toño Mauri acude a su primer evento público a más de un año de haber superado su doble trasplante de pulmón. Y a pesar de que criticó el género, que Alex Sintek sería capaz de grabar a ritmo de reggaetón, esto y más a las 3. Ventaneando. Ventaneando.